Terema JT, Terema, batallón, tío. ¿Estamos listos? ¡A ver, a ver! ¡Estamos listos! ¡DJ y Sónico! ¡DJ y Sónico! ¿Qué tienes ahí? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ruido! 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 ¡Dale para allá! ¡Arrasca, tío! ¡Tres, dos! Voy con este río de un anillo hacia Saturno Hoy vine a improvisar con este talento rotundo No hay nada que demostrar, solo venir a rapear y ¡punto! ¿Qué dice Medellín? Que me levanté las manos Tú sabes, hermano, que tengo la letra dota Están me reyendo a disparo La tengo en una, la tengo en dos La tengo en una, la tengo en dos La tengo en dos La vuelta a la luna, roda mi fortuna Así que me dispara, dispara mi plan Pero cubo en uno, dos, tres Mi hermano, tengo fuego interior como volte Tú no preguntes porque es que no te responderé Y preguntas porque huevos, llevo fuego y también fe Fuendo y fe como Moltres Estás en el Moltres No puedes con mi poder enorme Terminas todo desformer, sin ser galini padre Voy hacer que te formes con mi nivel Y que te informes de todo este papel Aquí es N3D no me den yinyinyinyinyiny Porque yo soy aquel, así nomás Con esta destreza y con mi nivel El jaicito entra y esa es la cereza del pastel ¡Oh, linda! Es como la carta del tarot Tarot, es tarot, te disparo Que acción, esto parece que a los putis ¡Oye, conchetumare! ¡Ah, cazos, hermano! ¡No me lo quees! ¡Y sos todo el abierto y te avides en nivel 2! ¡Nivel 2, pero te aplastaré! ¡Te muerdo como un gran danés! ¡Tus cabezas del cuerpo las separaré! ¡Tú crees que eres blaco, capo! ¡Yo te ganaré! ¡Porque tú solo eres blaco! ¡Yo modern warfare 3! ¡Ooooh! ¡Escucha como paz! ¡Tengo todos los versos! ¡Yo la glandolando, todo lo mal! ¡Ey yo! ¡Esa es tu experiencia! ¡Me hablaste de las causas! ¡Yo soy las consecuencias! ¡Ooooh! ¡No tenés paciencia! ¡Porque tú sabes que Jaycito rompe con supervivencia! ¡Esto es sentido de pertenencia! ¡Hoy ya contra mí vas a perder la competencia! ¡Yo no voy a perder la competencia! ¡Yo soy como una tortuga porque avanzo con paciencia! ¡Estoy hablando con la conciencia! ¡Amitando el tercer ojo que tengo clarividencia! ¡Esto es rap por esencia! ¡El Teo ninguna se la piensa! ¡Esto me daría vergüenza y mucho más contra mí! ¡Tú hablas de formas y el Teo deforma el Free! ¡Todas las calzos! ¡Moder 4 fan 3! ¡Bueno! ¡Llámame Warzone! ¡Porque entré en su mente y solo con un botón hago que todos se conecten! ¡Que se desconecten, que se desconecten! ¡Si yo tengo el King! ¡Si al final es el extraterrestre el que está aquí! ¡Y tú me hablas de que te formarás el Free! ¡Entonces que el Free tenga forma depende de mí! ¡Así nomás te la respondo! ¡Estas tapas te vas al hondo! ¡Voy atrás hermano el combo! ¡El gran combo! ¡Y no este Puerto Rico Medellín! ¡Hermano yo te complico! ¡Yo te mando para el Gin! ¡Soy como Gin de la cuna! ¡El King de la cuna! ¡Porque empiezo con el beat y esta shit no es de pluma! ¡Yo lo improviso así! ¡Con el beat no hay ninguna! ¡Tranquilo como un gato pero fuerte como un puro! ¡Cachame Lays! ¡Cachame conche tu vida! ¡Que chucha fue hermano! ¡Guasumare causa! ¡Guasumare! ¡Conche tu vida en la cuna hermano! ¡Puro freestyle peruano hermano! ¡Vámonos en 3! ¡Uno! ¡Uno! ¡En Medellín yo te muestro el equilibrio! ¡Sigo la corriente de mi torrente sanguíneo! ¡Juño! ¡Yo te muestro mi dominio! ¡Es la luz sagrada la palabra del raciocinio! ¡Y en el espacio vino! ¡Anda más despacio! ¡Yo te ocasiones dolores en el intestino! ¡Si rapeo con el alma! ¡No solo por palmas! ¡Tú lo sabes! ¡Por eso te salvas! ¡Algunos rapean y solo cantan! ¡Por la aprobación! ¡No por el don de la palabra! ¡Me resalta! ¡El Jaito es el que falta! ¡Yo me mantengo con el Teo! ¡No paso falta! ¡Hoy canta el original Juanca! ¡En nombre del Juan el Dominicán canta! ¡Línicas tantas! ¡Línicas pantas! ¡Magníficas cantas! ¡Filip Blanc banca! ¡Se me va la terminación! ¡Esta es la germinación de Juanca! ¡Oh la dominación del don que parece ficción! ¡Rapeo con la voz del corazón! ¡Sí! ¡No importa! ¡Sigue! ¡Cuándo! ¡Me toca ahora contra el dominical Juanca! ¡Pero yo traje mi lirical arma! ¡Oh! ¡Hoy las líricas cambian y no soy quien habla! ¡Las estadísticas parlan! ¡Escupo en un punto justo cuando el micro está en el corazón! ¡Razón, visión profundo! ¡Con mis labios sabios yo cambio lo rotundo! ¡Abro todos mis labios sabios! ¡Abro labios cambio el mundo! ¡Estoy en uno, dos por tres! ¡El micrófono lo tengo por rapear hasta en inglés! ¡Y puedo hacer que se caigan a las torres de Grecia! ¡Rapear con Teo es fumar o huye anestesia! ¡Uuuh! ¡No hago el punto como en Venecia! ¡Como en Italia! ¡La conciencia regresa! ¡Comparar mi freestyle es una pintura de Leonardo da Vinci renacentista! ¡Oh, linda! ¡Si rapeo hablo Dios y no es solo por mí! ¡Todos tenemos esta voz! ¡Todos tenemos esta conexión mi hermano! ¡Por eso en Colombia me levantan las manos! ¡Ustedes son mis hermanos! ¡Hoy gana el rap chileno! ¡Hoy muere el rap peruano! ¡Ruido! 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 Muy buena batería, muy disfrutona bro Muy muy prendida Eso sí, te voy a decir Para mí de momento Jace por encima Porque Teorema Sí que es verdad que a algunas se le cae a Jace De que, por ejemplo, a la que se le fue la terminación el minuto anterior y tal Pero Jace está teniendo las mejores rimas Tiene más número de rimas, creo Concretas, precisas y mejores, por así decirlo Y Teorema, a pesar de que también tiene picks muy buenos Creo que se le cae más que a Jace De momento, para mí de Jace De momento Había faltado una ronda, ¿eh? ¡No matter! ¡Perú causa! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el minuto en vuelta! ¡Puro freestyle nomás, escucha tu mare! ¡Ale! ¡Qué lujo! ¡Ale! ¡Raperos! 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 ¡Dos, tres, dos, tres, uno! ¡Lluvia de líneas, lluvia de líneas, lluvia de líneas! ¡Me siento como un cuarto porque estoy haciendo alquimia! ¡Mapi, no sientas envidia! ¡Soy de un eco-profecía que se cumple, que no está escrita en la Biblia! ¡Tampoco soy la Biblia negra! ¡Tampoco soy la Biblia blanca! ¡No! ¡Pero tu flow se desintegra! ¡Te quedas sentado en la banca! ¡Vamos! ¡La gente de Medellín está con Teo porque sabe que soy el Sayayin! ¡El Sayayin de verdad! ¡Y así me dicen! ¡Soy un Sayayin de verdad! ¡Y hoy vine a matar a Freezer! ¡Sea corte o sea black! ¡Sea corte, no me el corte! ¡Pero que sea rap! ¡DJ Sónico detrás! ¡DJ Sónico detrás! ¡Son mis cólicos de rap! ¡A los alcohólicos de rap! ¡Los tengo a todos así prendidos! ¡El micrófono está en sonido! ¡Oye, niñito malagradecido! ¿Quién se mintió tanto? ¿Qué crees que vas a poder conmigo? ¿Qué? ¡Tu papá o tu mamá! ¡Tu hermano o tu prima! ¡O si no, nadie más! ¡Oh! ¡Ese es el verdadero rap! ¡Debo pasar a la siguiente! ¡Jace, que descansa en paz! ¡Que descansa en paz! ¡Cállate en la poca y niña para atrás! ¡Hermano, yo soy bueno! ¡Tú eres bueno! ¡Yo soy más! ¡Que de mi yo! ¡Ni mi mamá! ¡Ni mi papá! ¡A mí me enseñaron siempre a hablar con la verdad! ¡Oh! ¡Por eso es que me mantengo real! ¡No tengo a ningún rapper, ni en altar, ni en pedestal! ¡Y tú dices de la Biblia! ¡Tu Biblia es de cristal! ¡Porque dice muchas cosas y todas terminan mal! ¡Es imposible que ganes porque tú no tienes frío! ¡Si yo rompo todos los templos, no puedes contra mí! ¡Oh! ¡Y dicen que vas a ganar, pero no eres en ti! ¡Porque si yo muero, igual estás necro por mi país! ¡Duro! ¡Pero eso no va a pasar mientras yo esté aquí! ¡Porque eres solo un yaski-puno y un proyectil! ¡Eres como un chistecito, un chismecito a este vignocito! ¡Y yo hasta te rompo electrolitos! ¡Al respecto chicos, te cuento lo que vomito! ¡Si yo llevo, me levo y llego hasta el infinito! ¡Oh! ¡Pero eres el teo, sé que tú eres mi hermanito! ¡Pero te voy a romper porque gano cuando compito! ¡Oh! ¡Lo hago por mi mamá, por mis hermanos! ¡Por Michelle y por toda la gente que amo! ¡Por ese nivel, el papel que yo amo! ¡Y por los peruanos! ¡Y ya voy a ganar por el freestyle peruano! ¡Oh! ¡Riva! 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 ¡Está bien cachero el Jace Kunch sumaria! ¡Qué batallón hermano! Muy muy disfrutable, puro freestyle de ambos, atacando, mordiendo, compitiendo, haciendo skills, métrica, buen flow, el formato también les ha acompañado porque tuvieron un poco ahí para contestarse en primera ronda, luego en los minutos hacer lo mejor que saben hacer que es puro free. Pero creo que no hay color, ¿eh? Creo que no hay color, para mí es muy de Jace, pero muy de Jace. Sobre todo, ya lo decía con anterioridad, que ya venía para mí Jace siendo superior, pero en este segundo minuto como que se certifica mucho más. Teorema tiene, digamos, unas highlights decentes, ¿ok? Comprables, pero es que las de Jace son exquisitas, tío. Las sacan muy bien, las sacan muy fino y la... ¡Perfecto! Mira la primera que le responde, sin ir más lejos, ¿no? Jace a Teorema, con la del papá y mamá, ¿no? A mí me enseñan a hablar con la verdad. Es que, brother, o sea, yo la veo muy de mi causa, el Jace. Vamos a conocer el veredicto del jurado, a la cuenta de... Tengo miedo. Tres. Refl... Tomar, hermano. ¡Pica! Ok. Este... el Jota votando bien porque... Fin. Jotita sabe. Aunque tenga sus... Sus delices. Pero lo de Adriani y enciclopedia, brother, lo que estoy viendo de ellos, me decepciona muchísimo. Me está decepcionando, pero muchísimo, mano. O sea, esta es la típica batalla que te vas a la réplica porque es lo fácil y te vas a la réplica porque es lo que quiere la gente y lo que pide la gente. Quieren ver más. O sea, pero aquí, siendo justos, siendo honestos, es de Jace. Dos minutos, cuatro por cuatro, libre. ¡Arranca, Jace! ¡Arranca, Jace! Con la mano, Liga. Sí, sí, no, es que se ve. O sea, aquí se ve quién está más alejado del circuito y ya lleva años sin seguir el circuito con asividad y quién compite y ve el circuito, para así decirlo, que es en este caso Jota. ¡Tres, dos, uno! Cayendo hacia el vacío no hay similitud, si yo rapeo pongo todo el espíritu. Lo hago por toda mi gente, también por mi crew, pero ahora parece que el que cae al vacío eres tú. Caer un vacío, pero dentro de mi cerebro no te habían dicho que tengo ni galaxia y cinco agujeros negros. Yo no puedo caer al vacío, soy el creador de todo, ese concepto es mío. Yo, no hay conceptos vírgenes, tú ya sabes que yo estoy rapeando con todos los líderes. Ey, yo, no importa el agujero negro, quiere decir que te estás consumiendo tu cerebro. No estoy consumiendo mi cerebro, estoy hackeándolo como un hombre de negro. Mi cerebro no se consume, yo tengo un cerebro psicoanalista como el asesino del perfume. Ey, del perfume no te subes con virtud, yo empiezo a rapearte más de un espondiluz. Desde ya la estrella de Hollywood, quieres hackearlo, pero te dejo como un anónimus. Oh, linda. Yo te llamo con rap, y yo mi hermano contesteo su problema total. Yo, oh, llevo la escena con rap, tú una estrella de Hollywood y yo el sistema solar. La gente te mete chines a la mano por el rap, si ya sabes que yo rompo todo detido en los tracks. Como sabes que estoy ganando, se pone a gritar. Ahí se ve hasta dónde puede llegar su inseguridad. Ok. Habla de la inseguridad, pero tengo claridad en la actualidad. Rapearé mi especialidad, tengo la cualidad. El micro lo tomo con responsabilidad. Aquí tienes mi habilidad, rapeando con tranquilidad. Oh. Rapeas con tranquilidad, aquí va mi habilidad. Yo tengo más lírica y más balística. Tú sabes que tus letras son todas típicas. Parece que no tiras una ni una específica. No tiro ni una específica porque todas las improviso. Porque creo infierno, también creo paraíso. Porque a los enfermos dejan de ser esquizo Y te mueres mirando al espejo como Narciso Yo no me muero, no he sido Narciso Hey yo, hermano, tú te olvidas lo que te hizo Estás esquizo, creaste el infierno y el paraíso Pero yo soy el purgatorio de los hechizos Sale cara a mi mente No tengo ninguna preparada Y tengo mi espada vigente Te tiro bala, escala en mi frente Esta batalla está ganada, vamos para la siguiente Se acabó, se acabó El T ahora Ahora es el Teo Al igual que la veo muy clara antes del Jace Ahora la veo del Teo ¿Estamos listos? ¿Jurados? ¿Ok? ¿Cómo está la gente? A la cuenta de... Teo, 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 ven acá Jace A la cuenta de... Tres Teorema A su mar Siempre toqueando mis causas Conchitubida Siempre lo mismo, eh En los internacionales, eh Tiene igual lo que haga el Perú Así que les van a toquear igual, mano Le están loqueando Muy bien, muy bien el Jace De Teo, eh De Teo, bro Pero yo no me la quito, mano Yo no soy tan cagonazo como ustedes Causa Y aunque pierdan mano Bien Perú, bien P Para mi querido Perú Muy buena batalla Increíble Sí, sí, sí Son gente hermosa De verdad Los dios en mi corazón Son todos muy amales Y son felinos Altyazı M.K. Gracias por ver el video.